Buenas tardes, soy Charles Powell, director del Gran Instituto del Cano. Acabamos de asistir a la conferencia de Philip Gordon, Assistant Secretary of State para Europa y Eurasia, que nos ha estado hablando sobre los objetivos de la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Chicago los días 21 y 22 de este mes de mayo. Philip Gordon nos ha explicado básicamente que tiene tres objetivos esta cumbre. Por un lado, obtener un compromiso de los aliados en relación con Afganistán más allá de la fecha de salida prevista, es decir, el 2014. En segundo lugar, desarrollar el concepto de Smart Defense, que básicamente lo que pretende es utilizar mejor los recursos limitados que tenemos europeos y norteamericanos debido a la situación económica actual a la hora de garantizar nuestra seguridad y defensa. Y por último, pasar revista a los acuerdos y las relaciones nuevas que ha establecido la OTAN con otros socios. Por ejemplo, en relación con conflictos recientes como el de Libia. Y nos ha explicado un poco que, a pesar de las dificultades económicas y políticas del momento, la Administración Obama es enormemente optimista de cara a la realización de sus objetivos.